Bueno, María Elena, y ahora pasamos al segmento de comunidad. Tenemos varios eventos cocinándose. El primero que tenemos es la fiesta del barrio que celebra el mes de la herencia hispana que comienza en solo unos días y eso será el 14 de septiembre en el Jacqueline Clements Park en Providence de 5 y media pm a 7 pm. Habrá música, mi parte favorita, comida, diversión. Así que también, parecido, habrá ese mismo tipo de diversión en Pilar México. Sí, en Boston, el Consulado General de México en Boston hace este evento, es muy grande, todos los años. Lo llaman el evento Viva México y tiene la ceremonia del grito de Dolores, donde empieza la independencia de México. Música de DJ, Verónica Robles y su mariachi, danzas folclóricas, bailes, loterías, piñatas y más. Entonces, la entrada es gratuita, es el 17 de septiembre de 2 de la tarde a 8 de la noche en el Centro Cultural Verónica Robles en Border Street en Boston, Massachusetts. Así es, y si no puede llegar a ninguno de esos dos eventos, por último estará el 23 de septiembre el Festival Latino en Newport. Es una celebración de la gente, cultura, sabores, sonidos y tradiciones de todas nuestras comunidades latinas. Como les dije, el 23 de septiembre, eso es un sábado, de 12 del mediodía a 6 pm en el Great Friends Meeting House.